La canción va dedicada a mi sobrita Diana, que la quieran mucho y que ya nos veremos. Venga, besitos a todos. Venga, besitos a todos. Venga, besitos a todos. Venga, besitos a todos. Música Sebastián y atrás Hablando lindo Pechulería De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo ¿Qué fue? ¡Olé!